la arrodillada que se ha dado canel ante putin y en nada más y nada menos que en la televisión nacional ok el tipo se ha parado la televisión nacional en una entrevista en rt que después se puso en cuba visión y en canal caribe todas partes donde le pasa la lengua putin por todas partes literal que su amigo sincero casi le da una rosa blanca es lo más grande con lo más chiquito europa no debería estar preocupada no no entiende por qué europa está preocupada mi vida porque estás aliado con el el enemigo número uno de europa o sea un poquito de por favor lo que sí nos entienden como los dos relaciones ya con cuba a partir de estas declaraciones y no solamente las declaraciones de ellos sino de los rusos propios rusos que lo han dicho por todos sus medios de comunicación y además los rusos han querido que se entere el mundo por eso es que publican cosas que los cubanos no publican porque precisamente ellos necesitan los rusos que eeuu sepa que ellos tienen ese posicionamiento en cuba y que la unión europea lo sepa también ellos necesitan canel necesita que nadie lo sepa pero putin necesita que todo el mundo lo sepa para porque de eso va a la posición de fuerza si no no tiene sentido entonces de eso vamos a estar hablando por supuesto vamos a estar hablando la música es que me gusta la música de rusia vamos a estar hablando de confinó porque confinó para tratar de justificar la invasión rusa que no es una invasión porque es un entreguismo no es es una rendición voluntaria es una es un regalar el país es convertirse en colonia de rusia nuevamente y para justificar esa movida pues hasta ha salido para la calle el mongo que no es nunca me sé como michelle que no sé cómo nunca se llama no recuerdo nunca cómo se llama el mongo de michelle ha salido para la calle hacer el ridículo porque no es un malo está que feo está es un yo suan cualquiera este muchacho es un yo suan con esa voz de pito a todo pues bueno ellos han tocado de todo han puesto hasta ultra por cierto en confinó lo vamos a ver pusieron a pentón ya profesor blanco vamos a ver todo eso vamos a ver hablando del tema de europa porque obviamente estaba movida de canel afecta a las relaciones con europa y es muy probable que ellos es borrell el ministro de relaciones exteriores del parlamento europeo no el parlamento de la unión europea completa que estuvo hace unos días en cuba que la gente que puso un diálogo de derechos humanos para noviembre verdad en la vida real yo sé es borrell lo que fue allí fue a negociar hay algo se negoció algo con respecto a putin a la guerra a canel y hay que darle en este sentido un punto a canel oa la piña oa ramiro a quien esté atrás de todo esto porque en esta alianza con rusia que la logró eso fue lo que fue a buscar canel cuando viajó a rusia y pusieron la estatua de fidel allí y todas estas cosas verdad bueno pues logró finalmente tener una base para negociar con la unión europea una carta vamos a decir bueno mira si tú no haces esto con cuba rusia esto rusia aquel y al mismo tiempo si no haces esto con rusia cuba esto porque recordemos que la unión europea tiene muchos intereses económicos en cuba entonces ellos pueden negociar y decir o tú le das esta 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 ventaja a rusia o yo te quito todos los hoteles y no pasa nada y también y también me da la impresión de que por ejemplo una de las líneas que vi por arriba de lo que canel decía y lo que están intentando mover es nosotros mira esto nos estamos acercando a rusia porque tenemos el embargo nosotros lo están haciendo están moviendo y eso está interesante porque no sé quién vimos que justificaba esa línea de que todo lo malo que nosotros hacemos es porque eeuu me está castigando lo lo vimos aquí porque eso es un eso es un eso es un argumento recurrente de los comunes de alguien que lo había vuelto a la maestra y el muchacho con sabio en la universidad el un argumento que ellos mueven mucho y es que nosotros son quitamos los derechos en cuba porque eeuu nos bloquea entonces ahí tienen otra carta de chantaje va tienen cosa está increíble está increíble señores entonces lo que lo que está pasando en españa mira no te voy a contestar por si acaso por si acaso por si acaso me quiero el poder de que era mi vida esos besos ay yo creo que por fin creo que por fin lo puse me puse correctamente por fin caballero santa utopía que le damos la bienvenida nuevamente un nuevo sponsor que tenemos acá en juntas y revueltas imagine life coaching para ti es un digamos que es un coach pero es como una guía para ti para aprender a meditar o para meditar con alguien con respecto a lo que tú necesites quiero decirte que es un servicio que los recomiendo muchísimo ayuda mucho si tú quieres enfocarte si quieres quitarte la ansiedad si quieres si tienes que sientes que necesitas una ayuda para impulsarte es una buena opción además es una opción asequible te la recomiendo yo lo he hecho durante mucho tiempo me ha ayudado muchísimo mi mamá la lo hace todo todavía muchísimo así que tú puedes empezar también con santiago que además es miembro de nuestro club de revoltosos vip así que lo recomendamos doblemente 9 4 1 6 7 7 25 7 3 mi vida para que mejores tu vida para que aprendas a vivir en libertad para que liberes tu mente tu alma tu corazón y sanes tus heridas del pasado también a través de la meditación así que ponte en contacto con ellos para que puedas hacer una sesión o dos o las tres semanas y veas los resultados porque eso sí te puedo garantizar cuando tú trabajas en tu interior en el exterior se manifiestan eso no cabe la menor duda así que mira ya tengo por fin el banner y la vida y vamos a hablar sobre el tema de europa porque en españa han adelantado las elecciones generales para la presidencia y sánchez el presidente socialista las ha puesto para julio que es el mes donde todos los españoles están de vacaciones para que todo el mundo voten por correo si vota y ganar las elecciones o sea una movida que ahí vamos a hablar sobre eso porque es interesante también que los comunistas están peleando por españa por el control de españa y el pueblo español está dando la batalla dio un giro hacia al centro derecha por lo menos salió de la izquierda y bueno me gustaría que comentáramos todo eso todo eso hoy en mi vida un paréntesis ante el pastor nuestro futuro alcalde alexander otra hola mi amor ayer volvió a recaudar miles de dólares sufre milanes no sé al final cuántos fueron miles porque él lo va a decir hoy hoy va a saber la cifra pero quiero decirte que habíamos puesto en 11 mil dólares fueron 14 mil al final claro claro que va aumentando mi vida entonces ayer que volvió a ser jornada de recaudación porque todo esto viene a cuento porque va a cerrar el mes o sea ayer cerró el mes y él quería cerrar el mes mejor que el mes anterior y mejor que los de estos datos entonces pues por eso se hizo como ese maratón para ayer yo le doné al alcalde mi amor y estoy muy contenta por que yo estaba pensando en algo que me ha dado mucha felicidad yo estaba pensando tú sabes que milanes está con la calculadora todos los días 100 más 200 y twitter no tampoco o de mí pero espérate y mira la página del récord público bueno mira mira mister caca bueno digo que se me invita a que bueno está es porque además tú sabes que el caca es como un personaje de este de los cómicos después de eso fue natural habíamos que hasta bautizado el caca el caca es el hombre que es lo peorcito lo peorcito lo peorcito lo peorcito mis caca y mira mira mis caca te voy a decir una cosa me ha dado una felicidad imaginarte frente a tu ordenador imprimiendo esa lista de un dólar 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 para comprobar si me lo cae con este me encanta que se joda que se joda es un éxito y lo está haciendo de forma ayer hablamos muchísimo sobre eso lo invitamos a que veas trama de ayer porque analizamos muchos puntos brutales que creo que son valiosos de ver así que también después de hoy va para allá y mira el el show de ayer mi amor así que bueno ahí vamos ahí vamos duro a dulce y guante de verdad oye me buenos días buenos días a todos vamos a empezar y vamos a empezar bueno por él por él vamos a empezar directamente porque no podemos dar muchas vueltas así que vamos a empezar ahora vamos a empezar por canel dando un anuncio ok como siempre agradecemos a juan manuel cabo y américa tv que nos permita utilizar su material y aquí les vamos a poner muy interesante los comentarios de cabo por supuesto y de andrés alburquerque que les recordamos tiene un programa todos los días a las nueve de la noche en su canal hay bien light me parece que es luz larga y cubanos por el mundo también transmite por cubanos por el mundo así que a las nueve de la noche les recomendamos a buscar que porque además quiero felicitarte querido porque vi que ya tienes patrocinador y alguien que merece que este proyecto les salga bien y les salga adelante ese andrés que tiene una capacidad de análisis muy buena y la verdad es que lo recomendamos lo recomendamos andrés y vamos a ver por supuesto a fondo con juan manuel cabo también muchísimo lo recomendamos vamos a escuchar porque canelo en este afán de regalarle cuba a rusia para poder con conservar el poder porque si no es así los cubanos lo iban a sacar a patadas por el culo y todavía tiene perdón el francés tan temprano todavía es probable que pase o sea mientras rusia no esté afianzada en cuba ahí cualquiera puede pasar la cuenta con él así que yo él me cuidaba no obstante vamos a analizar esta presentación que hizo seguramente a petición de vladimir putin porque ahora mismo el que manda en cuba es el señor putin y canel no es más que un títere que ha salido de raúl para pasar a hacer el títere de putin entonces miren aquí por favor vamos a compartir vamos a dar un like y miren aquí lo que ha dicho el señor días canel mi amor qué fuerte todo mira aquí muy bien nos acompaña andrés al buscar que para con el quiero compartir las imágenes del mérito señor días canel alineado en su guerra contra ucrania se deshace confiesa coincidir con la agenda internacional de moscú yo considero al presidente putin como un amigo como un amigo sincero hacia hacia cuba que además lo ha demostrado con hecho en las últimas conversaciones que tuvimos cuando visitamos en el mes de noviembre el pasado año la federación de rusia aprecié una enorme comprensión en el presidente putin de los problemas parece una damisela encantada enamorada ilusionada nada más que en este programa tú tienes mucha gente a lo mejor te pero en este programa tú y yo coincidimos en algo a lo mejor están de acuerdo la junta de allá con la de aquí pónmela bien duro para justificar que te tengo que levantar el embargo porque si no tú te vas con el ay qué bueno por lo menos hay gente dentro del establishment norteamericano que decide la política hacia américa latina y hacia cuba que si usan eso lo está diciendo esto le sirve de talking point mira días canel es lo que es el pobre es corto corto seguramente allá también es corto en lo otro en la mazamba a ver obviamente no ahí hay varios puntos varias cosas importantes quiero decirte que ese punto de que se fueron con los rusos porque los americanos no me ayudaron pero bien imagínate que eso es lo que se maneja cuando nilson y fidel verdad que sí exactamente es que los comunistas reciclan absolutamente todo no importa guerra fría espérate déjame sacarlo del baúl la calienta para claro claro cuando cuando fidel vino aquí en el año 59 que nixon le hizo supuestamente un feo que no quiso hablar con él que no quiso recibirlo que no sé qué el primer día ah bueno pues el segundo día y ahora estaba con nikita khrushchev y fue por culpa de nixon no fue porque tú eres un hijo de la gran vendido jinetero prostituto entiendes que no tienes el valor de entrar al libre mercado y de entrar a la democracia a competir a nivel económico y a competir a nivel político no hay timbales o sea si fuera yo digo si fuera otra persona de verdad que yo recuerdo que alexandros al principio e incluso lo que está ante mucho antes de los agulios estamos hablando de un primer momento de cortado que se le decía ahora está ahora ya no ya no tiene vuelta atrás ni tú ni machi ni nadie pero en su momento sólo digo mira tú puedes hacer el cambio atrévete a romper desde adentro toda la estructura no hubiera que no hubo timbalse alguien con cojones que fuera comunista fíjate hubiera empezado por aquí por algún lado yo no creo los comunistas para mí yo no creo ninguno de ellos pero podía pasar en una opción pero no en la verdad y ahora cuando tú ves estas cosas caballero yo quiero que pensemos y que analicemos entonces me gusta la big picture pero ahora me voy a ir completa para la luna para ver la big picture pero enorme fíjate que me fui para el 59 con con fidel y nixon verdad eso es para que te des cuenta que en la vida es real gol bashoff no era más que un cambio fraude y se vendió como una victoria de occidente y no la victoria de occidente ni fue el de la fin de la guerra fría ni nada es verdad que que los obligó rígan a esa movida y los obligó a que tumbaran acá acá él les tumbó el campo socialista completamente con la caída de berlín es una realidad verdad pero que ves pero el cambio de gol bashoff y todo eso fue para sobrevivir como está mismo está haciendo el sacho exactamente y ahora aquí la diferencia es que aquí si hay una voluntad porque el caso de rígan hay ciertas diferencias rígan un anticomunista real pero en este caso lo que creo que a mí le está poniendo sobre la mesa el ángulo la hipótesis que él está tratando de desarrollar es qué biden quiere hacer el cambio fraude tiene toda la motivación ideológica para hacerlo en todos los sentidos de forma ampliada ideológica poner la agenda 2030 ideológica porque son socialistas ideológica porque porque es así porque son de los que creen los que quieren esa isla controlada por estar por esta mafia filo marxista y no ha podido creo que y quieren implantarlo en eeuu entonces si las hace falta todos están conectados una es una es un globalismo es la palabra ahora eso es lo que hace peligroso porque ellos han intentado de muchas maneras y no han podido lo intentaron con los presos políticos no han podido creo que salió en libertad condicional este muchacho cativo cativo pero vemos que ninguno de ellos hasta el momento todo el mundo plantadísimo en las posiciones con los presos políticos no lo ha funcionado con el éxodo no termina de funcionar porque el éxodo es un proceso muy largo para que lento para que les salga el resultado que ellos creen que les puede salir entonces que aquí están pueden estar apelando pues a una movida geopolítica entonces ahí viene lo peligroso viene lo peligroso y meten a los rusos en medio de la ecuación no de verdad aquí como decía lo que no entendemos como occidente de europa el occidente no le acaba de cortar la buena luz a una persona que está dialogando con el enemigo número uno del mundo que nos tiene metido en una guerra estúpida o sea la imposible cuando vayan los cubanos muchos pensaron que iba a llegar mesías y ahora está en el mismo están en lo mismo con los rusos dan pero a que dentro de cuba piensan que es bueno la llegada de los rusos hay los cubanos mis amores cositas cositas mía me parten el corazón me parten el corazón bueno quiero decirte algo yo tengo un feedback eso no es de todo así yo tengo un feedback dentro de cuba que ahora lo voy a compartir dice es que no saben llevan 64 años reunidos para resolver lo que no saben resolver y 64 años mantenidos de la limosna de otros países y provocando guerras en américa latina y llevando el comunismo al mundo es que no hay no hay una voluntad de resolver nada la voluntad es de meter a todo el mundo y de mantener su poder a como de lugar da igual si tienen que cambiar o no en la ideología pero han elegido no hacerlo han elegido no hacerlo mira el feedback que tengo es de un comunista de un comunista 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 que alguien de aquí le dice oye fulano ahora con la apertura mira yo creo que va a mejorar la cosa no porque ahora con la apertura que biden restituyó los vuelos comerciales porque recordemos que biden restituyó los vuelos comerciales antes de esta movida cuando a pesar de que ya se veía venir esta movida porque nosotras que somos unas comemierdas y yo a mí no me puede decir nadie en la casa blanca que no lo había visto nosotros estamos reportando desde el día 03 menos 032 la libertad reconocida que decía que pensábamos que estábamos loca y al final fue así a mí ni mallorca ni ostia ni nadie me puede decir que no ha visto esto ni el secretario de estado blinken ni el de seguridad nacional que es mallorca ni el propio baile ahora esta persona comunista hay una persona que desde acá le dice oye ahora a lo mejor todo mejora porque tú sabes levantaron los vuelos a eso vamos a traer más turismo eso va a traer las remesas y dice el oye comunista comunista está hablando comunista o sea hablando una persona completamente murida dentro más y leyendo ahí rezando la paz hasta el día de ayer defendiendo a capa y espada o sea no ve se dijo m arregla lo que tenga que arreglar porque esto no se va a arreglar con eso esto no es esto no lo arregla nadie esto no tiene solución ni con los americanos ni con los rusos ni con nadie entonces yo no creo que los cubanos están yo pienso que están movidas a estas velocidades tú sabes que los comunistas se mueven lento no hacen estas cosas que desde hace rato estamos diciendo que rápido van van demasiado apresurados no todos estos cambios apresurados que además pueden salir mal porque te pueden explotar en la cara claro a todos los niveles internos externos a nivel de política internacional etcétera lo está una cuerda floja en una cuerda floja estamos en un sitio haciendo porque no les quedan más remedio porque en medio en eso les va a explotar el pueblo en la cara ahora decir exacto y decir pero aquí sí decir que es fuerza todo el exilio nosotros los los del parón los otabolistas como nos quieran decir todo el exilio cabal todo el exilio vertical que bien lo hemos hecho porque no le hemos todavía ha sido dura no ha sido sencillo esto y todavía nos están tratando de desmoralizar no están tratando de bombardear de torpedear de echar a perder todo el trabajo de tantos años está ahí esa es una batalla esto es una guerra que tú no puedes esperar paz en temporada de guerra eso es una realidad vamos a estar aquí no la colecta pero que bien lo hemos hecho porque fíjate que no ha podido bailar todavía como él quisiera no lo ha podido hacer por eso la importancia del exilio de los exilios en europa en todos lados tú sabes la verdad que tengo que decirlo tengo que decirlo porque si no ya si esto hubiera sido en el 2015 con un baile en el poder ya esto no hubieran puesto el mono ahí a bailar y una compadre todos con cara para hacer lo que hubiera sido esto entonces creo que importante porque mira punto que han tenido que llegar a jugar una de sus últimas cartas y de las más peligrosas de las más peligrosas y las más cochinas también y de las más las que tú nunca esperaría entonces esto es un suicidio político y es es un suicidio político pero que no le queda más remedio o sea tiene que hacerlo sí o sí vamos a terminar de escuchar lo que le quedan pero no es no es oligofrénico no es imbécil no se babea entonces qué está haciendo él una política mientras le permita mantenerse con los dos sombreros puestos por un lado mira a ver si al último minuto de aquí le tiran la mascada que sería lo idóneo porque él sabe por tonto que sea que rusia no es más que una gasolinera glorificada y sobrevalorada porque no no es que él no tiene un centavo no nos puede ayudar eso del break o el birr o como se diga eso no va a resolver nada esa gente no tiene dinero es decir esto es formal el ruido a ver si los eeuu se atemorizan visto que hay una administración que pasa que si se si fuera coherente la política de washington le haría pagar un precio a cuba por su alineamiento en la guerra y díaz canel repite toda esa teoría de que la guerra la culpa la tiene eeuu y la otan porque crecieron a expensas de las ex repúblicas sino míralo al mismo diciendo nosotros por una parte estamos condenando y estamos rechazando la expansión de la otan hacia las fronteras con rusia condenamos enérgicamente todas las medidas y sanciones que se han aplicado como método de coerción contra la federación de rusia mira si él sigue esa lógica del pasado estados unidos tendría todo el derecho a decir bueno el último que te conozco que te colonizó fui yo así que devuélveme lo mío es decir que ellos no se dan cuenta que están tú no vas al pasado las cosas cambian ucrania no que si ucrania fue rusa bueno imagínate el brenner o fue austríaco pero ahora es italiano además no lo es ahora entonces cuál es el problema él está contra la historia contar contar de de jinetear un poquito de dinero y de ayuda hace este juego si aquí hubiera una administración más fuerte por lo menos le apretaba las tuercas económicamente pero él sabe que esta administración no lo va a hacer y esto se va a borrela y borre le dice que se porte bien se pone una guayabera de manga corta y lo ha mencionado un tema importante ahí está borre él alfredo buenos días alfredo que te comiste tu perrito hoy mi vida o no te han dado el perro todavía la salchicha que te toca hoy te la dieron o tú defiendes aquí esto por con agua con azúcar defiendes la dictadura con agua con azúcar dice ni tumbaron a fidel ni a raúl y a canel no lo tumba nadie papá mi vida tú estás viendo la situación canel se está tambaleando a tal punto que ha tenido que darle las nalgas a putin públicamente se ha tenido que poner en cuatro públicamente y dejar que putin lo penetre hasta el cuello mi amor no sé si tú estás viendo eso o es que está ciego el perrito que tiene cielo y la moringa que tiene el retrasado mental le está abriendo las patas a los rusos para poder mantenerse en el poder porque si no hace eso y lo hace solamente para darle a rusia una palanca de un un lugar donde estacionarse y que es lo que está sacando canel un poco de trajes de marca y ayuda estratégica y entrenamiento militar para poder reprimir al pueblo eso es lo que está pasando aquí aquí no es que dejaba esperte porque ahora ya canel está sentado en su trono y no va a quitar nadie de ahí no 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 canel está parado en una vara de tumbar gato con el lavado metido hasta aquí ellos están perdidos en el llano si no no hicieron este ridículo mundial y además este peligro mundial porque hoy estaba bien en el poder pero mañana llega un tron y le mete una invasión y se van del parque que eso no va a pasar tú sabes lo que va a pasar que se va a llegar tron si dios quiere nos ampara y nos favorece y todos los republicanos en este país se ponen las pilas y empiezan a vigilar cada voto que sale de cada votante hasta donde llegue por donde llega con que firma con que fecha con que todo sea hay que hacer un rastreamiento es exhaustivo porque si no nos van a meter aquí otra vez con todo con estas metáforas gráficas porque no tiene otra sin arena digo con arena y sin avisar es así que es así